... Caracterizados de personajes como Drácula, el Hombre Araña, Momias, Zombies y Piratas, 45 perritos y sus propietarios participaron en una carrera y concurso de disfraces por las fiestas de Halloween y Día de Muertos. El evento fue organizado por la Dirección Municipal de Desarrollo Humano y la Asociación Protectora de Animales para fomentar la cultura de respeto a los animales y promover su adopción. Después de una pasarela, los participantes participaron en la carrera por la ruta recreativa. El primer lugar fue para la pareja formada por Homero y su perro Drácula. Qué bueno que lo hacen para que fomenten la adopción de perros. ¿Y tú también llegaste empatada, no? Sí. ¿Qué caracterizaciones vienes? De Catrina y mi perrita de... ¿cómo fue? Cacelera. Cacelera. ¿Y cuánto tiempo te tomó caracterizarte tanto a ti como a la perrita? Pues una hora más o menos, bueno, se tardaron sin hacer su vestuario. ¿Y tú qué le dices a las personas que tienen perritos y que los descuidan a veces? ¿No las da atención? Pues muy mal, porque los perritos son como unos seres humanos, son seres vivos, o sea, necesitan comer, salir, o sea, divertirse. O sea, son como un ser, son seres humanos como nosotros. Es muy bueno, porque en la casa el único ser vivo que nos recibe muy bien es el perro. El perrito es muy fiel. Llegas como llegas, en el estado de ánimo que llegues siempre están ellos recibiéndote. Fue un evento del agrado de los asistentes a la ruta recreativa, pues una gran cantidad de ellos disfrutaron de las caracterizaciones. Con imágenes de Eduardo Medina para RCJ Informo, Eduardo Hernández.